¡Suscríbete al canal! ...para llevarles toda la información de Buga y de la región a través de CNS Noticias Buga. Iniciamos con la información. La directora zonal del ICBF Buga, Alba Miriam Vergara, indicó que las tres comisarías de familia que hay en la ciudad deben fortalecerse con el propósito de realizar un reestablecimiento de los derechos de los niños. Las comisarías de familia de Buga requieren de un fortalecimiento para dar cumplimiento a la implementación del SWIN, que es el Sistema Único de Información de la Infancia, por medio del cual se contará con una base de datos nacional de los casos en los que se vulneren los derechos de los menores. Las comisarías de todo el país y el ICBF deben reportarse mensualmente los casos que mensualmente les estemos abriendo proceso administrativo de restablecimiento de derechos. El nuevo sistema permitirá evaluar, verificar, comparar, visibilizar y analizar los casos de maltrato infantil para lograr un restablecimiento total de sus derechos. Para ello, se requiere en Buga de aumentar el recurso humano profesional en las comisarías de familia. Coordinar con el gobierno y con el alcalde la necesidad de fortalecer los equipos psicosociales en las comisarías. Cuando hablo de equipos psicosociales son psicólogos y trabajadoras sociales. En este momento cuentan con tres psicólogos, una psicóloga y es factible, pues ya el alcalde se comprometió de nombrar una trabajadora social más por el momento para empezar a poder rendir este informe y dar respuesta a esa solicitud que se hacía en el nacional. Esta semana se cumplió un encuentro entre el ICBF, la Comisaría de Familia y la Alcaldía, donde el mandatario local se comprometió a brindar mayor apoyo a las comisarías. Ustedes dirán, ¿por qué las comisarías? Porque las comisarías trabajan lo de violencia familiar, pero en muchas ocasiones en esa violencia hay de por medio menores, que si no existe una red familiar, el comisario debe asumir un proceso de restablecimiento de derechos. En Buga se brindará capacitación para formar veedores para el programa de viviendas gratuitas. La Secretaría de Vivienda del municipio explica en qué consisten los talleres. La Contraloría y la Secretaría de Vivienda y Servicios Públicos del municipio realizarán la próxima semana una capacitación orientada a formar líderes en participación ciudadana que hagan las veedurías al proyecto de vivienda gratuita que se ejecuta en el municipio, y de esta manera las personas interesadas tengan dentro de sus comunidades a quien dirigirse para despejar las dudas que surjan con el desarrollo del proyecto. Una capacitación que va dirigida directamente desde la Contraloría, desde la Contraloría Delegada, que se encarga del tema de participación ciudadana, es con el fin de que Buga tenga a algunas personas enteradas en el tema y que puedan ser veedores para el control de la construcción de las 620 viviendas. Las capacitaciones se cumplirán en las instalaciones de la Sede Educativa General Santander, del 22 al 25 de abril, a partir de las 2 de la tarde. Pueden participar todas las personas que quieran estar enteradas, que quieran conocer y que quieran ejercer un control en el tema de la construcción de las 620 viviendas, especialmente los presidentes de junta y todas las personas que están como al frente de las comunidades. Uno de los principales objetivos de la formación es evitar que las familias que aspiran a tener una de las 611 viviendas gratuitas que se construyen en Buga sean estafadas por personas inescrupulosas, que venden formularios y hasta aproveiten cupos para adquirir uno de los apartamentos. Claro, cuando las personas adquieren el conocimiento real de lo que son los proyectos, pues precisamente se evitan que hayan personas que quieran distorsionar la información y precisamente lo que usted acaba de mencionar. El proyecto de los 611 apartamentos que se adelantan en Buga hacen parte del programa de viviendas gratuitas del Gobierno Nacional, que pretende dar un techo a las familias de escasos recursos económicos que cumplan con una serie de requisitos. Magaly Restrepo Plaza, CNC Noticias Buga. Mucha atención, fueron suspendidos los pagos del programa Más Familias en Acción. La nueva fecha se dará a conocer a los beneficiarios a través de los medios de comunicación. El programa Más Familias en Acción informa a sus beneficiarios que los pagos programados para el día 22 de abril que se iban a realizar en el Centro Comercial Plaza Octava a las 193 familias no bancarizadas quedan suspendidos. El anuncio lo hizo el Departamento para la Prosperidad Social en horas de la mañana. Aún no se ha fijado una nueva fecha para el pago de los recursos económicos. El programa Más Familias en Acción también recomienda a las familias que cuentan con una tarjeta débito que empiecen a realizar el retiro de los dineros a partir del 25 de abril, fecha en la que el DPS ha realizado el desembolso total de los recursos. Es importante que los beneficiarios tengan en cuenta que en el cajero por cada consulta se efectúa un cobro. Esto significa que al momento de retirar, el subsidio va a tener unos descuentos. Magaly Restrepo Plaza, CNC Noticias Buga. En CNC Noticias Buga hacemos una pausa para comerciales y ya regresamos con más información. Evanistería Lozano, arte a su medida, elegancia, respaldo y tradición. Producimos muebles con los estándares más altos de calidad. Con muebles de Evanistería Lozano se logran ambientes confortables con mucho estilo. Artículos decorativos para el hogar, distribuidores directos de fábrica de colchones comodísimos. Visite nuestra sala de exhibición. Evanistería Lozano, en Buga. Disfruta de un espectacular descanso en compañía de tus familiares y amigos en un ambiente campestre. Finca San Antonio. Contamos con servicio de hospedaje, alimentación, piscina, jacuzzi. Atendemos eventos empresariales y pasadillas para grupos. Ven y disfruta de tarifas especiales para colegios y universidades. San Jonondo Buga, Callejón 4, Antigua Ramada, Info 318-816-9045. Créditos es guerra. El verdadero almacén de los pensionados, ahora con nueva sede. Carrera 11-961. Sigue ofreciendo lo mejor para su hogar con los mejores precios y facilidades de pago. Crédito para pensionados del Instituto de Seguro Social. FOPEP, Ministerio de Defensa, Policía, Fiduciaria, Previsora, Pensionados y Activos de la Alcaldía Municipal. Créditos es guerra. Nueva sede propia. Carrera 11-961. Telefono 236-8420 en Buga. Si estás preocupado por el regreso a clases, despreocúpate. Revisa tu cupo disponible y compra útiles escolares, computadores y hasta una carrera. Con Brilla puedes estudiar sin poner un peso y pagando con tu factura de gas natural. Aunque tú no la veas, la caries podría estar creciendo junto a tu hijo. Fomentar el desarrollo de una buena salud bucal en los niños a través de la prevención es el principal factor para evitar la caries y así evitar tratamientos complejos en el futuro. En abril, mes de los niños, encontrarás en vital odontología estética integral Grandes promociones solo para ellos. 30% de descuento en profilaxis, fluor y sellantes. 30% de descuento en ortopedia maxilar. 20% de descuento en resinas. En calzas blancas. Vital odontología estética integral. Calle Cesta número 1636. Pide ya tu cita. 238-8520. Crea en tus hijos hábitos saludables. Regálales una sonrisa. En Buga, destino espiritual de América, está Hotel Sebastián Real. Cómodas habitaciones múltiples y de pareja. Zona Wi-Fi. Parcadero gratis y servicio de restaurante en convenio. Recibimos todas las tarjetas de crédito. Hotel Sebastián Real, en Buga. Un verdadero descanso con todas las comodidades. Carrera 17, número 413. En Aguas Fuente de Vida. En Aguas de Buga, S.A. E.S.P. Somos responsables con la vida. Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua. Aguas de Buga, S.A. E.S.P. Responsable con la vida. Vigilado Super Servicios. Aguas de Vida y Sanación. Ven y conoce las virtudes de nuestro río Guadalajara. Y deja ir con la corriente tus males y enfermedades. Porque sus aguas son vertidas de las manos de nuestro Señor para bendecir y sanar a su pueblo. Aguas que revisten la fe de todo peregrino que visita nuestra ciudad. Aguas cristalinas que vierten las montañas sagradas de nuestro río Guadalajara. Un mensaje de la instancia Don Carlos. El Parque de las Aguas Sagradas, Vía Alamaltalena, sector de Puente Abadía, en Buga. Los martes cada 15 días, la cita es en el Coliseo de Ferias Camilo J. Cabal de Buga. La subasta ganadera del Comité de Ganaderos y Agricultores es la alternativa para la comercialización de ganado. Compra y venda ganado de todas las razas. Ingreso al Coliseo desde las 6 de la mañana. Participe del martillo desde las 4 de la tarde. Compra y venda seguro. Subasta ganadera de Muga. Invita. Comité de Ganaderos y Agricultores. Supermercado Calima Río Grande. Venta por mayor y de tal de pescado. Mariscos, carne de res y de cerdo. Carnes frías. Pollo campesino. Huevos de la mejor calidad. Supermercado Calima Río Grande. Grande en tradición y calidad. Carrera 12, calle Octava Esquina. Teléfonos 228-0702-227-0432. Gracias por continuar con nosotros. Jugadores y cuerpo técnico del equipo profesional de fútbol de Salón Milagroso Indervalle asistieron a una eucaristía en la Basílica del Señor de los Milagros para pedir la bendición celestial para que los acompañe en la Copa Postobo. No es casualidad que el nombre del equipo profesional de fútbol de Salón de Buga sea milagroso. La fe de todos los miembros del plantel, incluido el del cuerpo técnico, quienes son devotos del Señor de los Milagros. Por ello, lo primero que hicieron antes de iniciar su participación en el torneo nacional fue pedir la bendición a Dios en la Basílica. Esperamos que con la bendición de hoy en día se nos dé para cumplir el objetivo principal que es clasificar entre los ocho mejores de Colombia. Es fundamental ponernos en las manos de Dios para este largo camino que se inicia con el equipo de fútbol de Salón Profesional en la Copa Postobón y lo que siempre se cuenta de primero con el Señor, siempre trae muy buenos frutos. Cuatro años pasaron para que a Buga volviera al fútbol de Salón Profesional, por lo que hay mucha expectativa entre la hinchada. Ya son cuatro años que nuestro departamento no tenía fútbol de Salón Profesional en la rama masculina. Sabemos de la afición que siempre nos acompañó en ese primer año, una gran afición, la cual estamos invitando a partir del 25 de abril que debutaremos en nuestra ciudad con el equipo de Leones. Este equipo cuenta con el apoyo de la empresa Aguas de Buga, la Alcaldía Municipal y el Inder Buga. Lina Isabel Barraza, CNS Noticias Buga. En la eucaristía que se realizó en la Basílica con el equipo de fútbol de Salón Profesional también se oró por la salud del triatleta Robert Steven Londoño. Según el director del Inder, la salud del deportista evoluciona favorablemente. Vamos a poner las manos de él, la salud de Robert. Estamos confiados en la voluntad del señor para que Robert se pueda recuperar de manera pronta. Anoche tuvimos la oportunidad de estar en la ciudad de Palmira acompañando a su mamá, poniéndonos al tanto con el cuerpo médico de su evolución. Y es una evolución lenta que ha venido surtiendo efectos positivos y con la confianza de que Robert estará nuevamente con nosotros y de manera pronta. Este sábado se cumplirá en Buga el Departamental Infantil de Lucha en donde la selección bugueña participará con un buen número de deportistas. Buga será el epicentro de la lucha infantil vallecaucana. Al menos 30 deportistas representarán al municipio en este evento que se desarrollará el sábado 20 de abril en el Coliseo de la Calle Sexta. Si es un evento departamental que tenemos, vamos a sacar un muy buen equipo para reventar a Buga en este evento y yo pienso que vamos a tener un muy buen resultado con las chicas y con los jovencitos de la nueva promoción. El trabajo que se ha venido haciendo con las diferentes instituciones educativas aquí es la evaluación en este evento. Uno de los entrenadores de lucha indicó que se ha preparado fuertemente a los menores para obtener un buen desempeño en el departamental. Yo pienso que con mi grupo yo aspiro a pelear siquiera seis finales. El otro grupo sí no lo sé, pero yo pienso que con mi grupo debo aspirar a pelear seis finales. Los deportistas indicaron que dejarán sobre la lona su mayor esfuerzo para vencer a sus contrincantes. El entrenamiento ha estado muy duro, fuerte, fuerte, fuerte a cada hora para el sábado por ir por la de oro. Pues mi expectativa es ganar y obviamente que va a luchar la de oro como siempre. Yo sé y yo presiento que con el esfuerzo de Mario que me ha hecho en mi entreno, yo me siento muy fuerte para ganar. Sí, por favor a todos los niños, a los padres de familia que asistan al coliseo de la calle Sexta el día sábado a partir de las ocho de la mañana y en la tarde, a partir de las tres de la tarde son las finales. El departamental de lucha se cumplirá este sábado con la participación de seis municipios del Valle del Cauca y una representación del departamento de Nariño. Magali Restrepo Plaza, CNS Noticias, Buga. Hacemos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos con más información a CNS Noticias. Evanistería Lozano, arte a su medida, elegancia, respaldo y tradición. Producimos muebles con los estándares más altos de calidad. Con muebles de Evanistería Lozano se logran ambientes confortables con mucho estilo. Artículos decorativos para el hogar, distribuidores directos de fábrica de colchones comodísimos. Visite nuestra sala de exhibición. Evanistería Lozano, en Buga. Clínica Odontológica Ortoestética Tratamos las necesidades en salud oral con compromiso, calor humano, profesionalismo, ética y una gran experiencia. Unida a la tecnología para ofrecer un servicio de alta calidad. Rehabilitamos pacientes víctimas de accidentes de tránsito por medio del seguro obligatorio de su vehículo SOAT. Calle Primera, número 1684, PBX 236-6767 En la Clínica Odontológica Ortoestética, hacemos sonrisas para toda la vida. Vigile su hogar o negocio desde cualquier parte del mundo a través de Internet con Omega Soluciones Electrónicas. Kit de seguridad en promoción. Costa de 4 cámaras día y noche tipo domo de 420 TBI. 24 LED VR de 4 canales. Disco duro de 500 gigas. Y garantía de un año por defectos de fabricación, por tan solo 1.200.000 pesos. Próximamente, sistemas de alarma con monitoreo personal. Omega Soluciones Electrónicas. Calle Séptima 885, teléfono 236-3081, Buga. En Aguas Fuente de Vida. En Aguas de Vuga S.A. ESP. Somos responsables con la vida. Trabajamos para proteger las cuencas que nos abastecen de agua. Aguas de Vuga S.A. ESP. Responsable con la vida. Vigilado, super servicios. Aunque tú no la veas, la caries podría estar creciendo junto a tu hijo. Fomentar el desarrollo de una buena salud bucal en los niños a través de la prevención es el principal factor para evitar la caries y así evitar tratamientos complejos en el futuro. En abril, mes de los niños, encontrarás en Vital Odontología Estética Integral grandes promociones solo para ellos. 30% de descuento en profilaxis, fluor y sellantes. 30% de descuento en ortopedia maxilar. 20% de descuento en resinas. En calzas blancas. Vital Odontología Estética Integral. Calle Cesta número 1636. Pide ya tu cita. 238-8520. Crea en tus hijos hábitos saludables. Regálales una sonrisa. El futuro de la ciudad está al sur. Ciudadela del Sur. Un nuevo proyecto de vivienda en Buga con el que se cumplirá el sueño de muchas familias de tener casa propia. Ciudadela del Sur es el macroproyecto comunitario de vivienda ubicado en un sector rodeado de naturaleza, aire puro y tranquilidad. Anímate y haz parte de esta gran familia. Informes, carrera 15-784. Teléfono 237-3941. Visítenos en la página web www.proviviendalasorquidias.com Cuando tenga una urgencia, busque al especialista. Urgencias eléctricas, electricidad comercial y residencial. James Arana, electricista certificado por Del Conte y la EXA. Urgencias eléctricas. Calle 12-359. Teléfono 227-1504. Celular 310-437-0750. En Buga. ModaTest. Las mejores marcas en pantalones, camisas, buzos, pijamas, corbatas, billeteras y mucho más. Distribuidores autorizados de Calzado Gambinelli y Costa Azul. Con gran surtido en ropa formal e informal. ModaTest, calle séptima, número 1280. Gracias por continuar con nosotros. El restaurante más popular de Buga es, sin lugar a dudas, el restaurante Don Carlos. En el imaginario colectivo de los bugueños siempre están las extra grandes chuletas que se preparan en este sitio. Alrededor de ellas se han tejido mitos. De esto y mucho más se hablará en el siguiente reportaje. La chuleta del restaurante Don Carlos es quizá uno de los productos comestibles más populares de Buga. Hace tres décadas, Carlos Arango inició con esta idea de negocio, motivado por el deseo de darle un mejor futuro a su familia. Entonces, empezó a innovar con recetas. Yo nunca he mirado ninguna receta, simplemente fue algo que se metió en la casa a sacar un producto. Y lo que me guste a mí le tiene que gustar a los demás, porque yo tengo muy buen gusto. Hace unos 30 años decidí sacar un producto, montar un restaurante. Dijo, voy a dar la chuleta a precio de costo, no me va a ganar un peso. Mientras obtengo una clientela. Me fui con todo y comencé a sacar los productos. Hasta que en 20 días ya tenía una clientela enorme, porque yo no estaba beneficiándome de un solo peso. En 20 días tenía una clientela bastante enorme, digamos por decir algo, 100, 150 clientes. Entonces ya ahí sí, le subí al precio y comencé a obtener ganancias. La chuleta de Don Carlos es extra grande. Por el tamaño, por su sabor y por el precio, es la favorita de los clientes. Yo he tratado de que la gente se beneficie de ese producto. Para mí es muy importante que el cliente, las amas de casa, le salga más barato comprarme a mí que ponerse a hacer el producto. Este restaurante hace parte de la cultura popular de Buga. Aunque los productos los consumen habitantes de todos los sectores de la ciudad, la gran mayoría de los clientes son de los barrios populares. Yo creo que este restaurante fue uno de los que cambió la vida de muchos bugueños. Anteriormente para una persona de entrar a un restaurante a comer, no, no, era imposible. Ahora la gente de los barrios más bajos es donde más pide. Esto se convirtió como en algo muy popular. Aquí, por ejemplo, es tan bueno el producto y de tanta calidad y tan buen precio, que donde quiera que van a comer así o sea otro producto, me comparan hasta con un perro. Dicen, dice, ¿están comiendo un perro caliente? Así era emoción de Don Carlos. Pues una satisfacción muy grande porque yo le digo a Don Carlos, hablando con él, esto es un restaurante prácticamente que es de los barrios populares, de las, sí, para la gente es más economía, alcanza para mayor cantidad de gente. En fechas especiales como el Día de la Madre, se pueden vender más de mil enteros de chuletas. Pues cuando las han contado me he hecho hasta mil. De ahí cuando no las han contado, pare de contar porque se le pierde uno la cuenta. Alrededor de la chuleta de Don Carlos se ha tejido el mito de que son preparadas de carne de perro y de gato. Este mito afectó en su momento las ventas en el restaurante, pero a la vez lo popularizó aún más. ¿Dónde he visto a usted? Imagina yo con un costal corriendo detrás de un gato, es increíble. O detrás de un perro, entonces es imposible. Entonces la gente habla, aquí no le miran los valores a la gente. Aquí cualquier persona que tenga un peso, traqueto, ladrón o está haciendo algo ilegal. Pero nunca le miran la capacidad. Es tanta la acogida de las chuletas de Don Carlos que son famosas no solo en la ciudad, sino en otras partes de Colombia, desde donde vienen a probar esta deliciosa receta. Que además se puede conseguir en salsamentarias que tiene la franquicia de Don Carlos. Lina Isabel Barraza, CNS Noticias Buga. A continuación presentamos el Panorama Nacional. El centro carcelario de Tuluá tiene capacidad para 422 internos distribuidos en los seis patios, de acuerdo al delito. Acerca de 30 internos le han negado la libertad condicional. Hoy en día hay un problema gravísimo porque los temas de libertad es a solicitud de parte, a solicitud del reo o de sus apoderados. Por eso debe acompañar unos requisitos que despiden los directores de cárcel o sus asesores para perfectamente acompañar a esa solicitud unos requisitos y el pueblo estudie y amerite si hay lugar o no a la libertad de esos delitos menores. Con el nuevo sistema penal acusatorio, el aumento de penas contribuyó al hacinamiento en las cárceles del país. Por ejemplo, una persona detenida por porte ilegal de arma era condenada a seis años y por confesión le rebajaban tres años y estos eran excarcerables. Ahora el porte da nueve años de cárcel. Las tres quintas partes operan para ciertos delitos. En caso del hurto, opera. De las lesiones personales agravadas, con circunstancias agravadas, también opera. Pero reitero, a solicitud del reo, no por iniciativa del juez de ejecución de penas y medidas. A nivel nacional, la mayoría de los centros carcelarios tienen reclusos por estupefacientes que en gran medida también han contribuido al hacinamiento. La dosis personal ni siquiera es delito. Es una simple y llana contravención. Pese a que no está demarcada en la ley, está demarcada en la jurisprudencia de la Corte Constitucional. La Corte Constitucional calificó como una enfermedad pública para aquellas personas que consumen alucinógenos. Entonces, como tal, la Corte ha mantenido su dicho y su postura de que esas personas no tienen por qué ni siquiera ser detenidas, porque tienen un libre desarrollo de personalidad para consumir el tipo de alucinógenos. Eso depende de la gradación de la pena. De acuerdo al volumen de alucinógenos que se incaute, en esa misma medida se aplica la pena. No es lo mismo que te incauten un kilo de cocaína, que te incauten 10 o 20, porque la pena se gradúa de acuerdo a la gravedad del delito. Algunas soluciones se han planteado sobre la mesa, pero deben venir del orden nacional. Los directores de cárceles podrían tener esa alternativa, porque hoy en día los directores de cárceles tienen la posibilidad de permiso al reo hasta por 72 horas. Y nosotros planteamos que en esas mismas circunstancias, como lo hace para el permiso, igual lo podrían hacer para la libertad definitiva del reo o cuando haya cumplido las tres quintas partes de su pena. Salvo los delitos graves y gruesos, como la extorsión, que no hay el beneficio. El terrorismo tampoco hay el beneficio. Entonces me parece que hay delitos que son calificables por parte de los directores de cárceles o de penitenciarías. Incluso se ha planteado servicio social por parte de los internos en cada municipio. Hay un abandono por parte de los burgomaestres de todo el país y el Valle del Cauca no es la excepción. Me parece importante que esto se venía a venir. Y sencillamente nosotros planteamos que los delitos menores que tuvieran penas de cinco años hasta de cinco años, sus estudios lo pudieran hacer en escuelas, prestando un servicio social o en su defecto, en limpieza de parques, que es una alternativa, que igual estas personas llevaran un memorial o una minuta donde la policía pudiera estar en la vigilancia perfecta de esas personas. En el centro carcelario y penitenciario de Turuá, el patio que mayor número de presos presenta es el tercero, donde están las personas de la tercera edad, indígenas, afro y comunidad LGTBI. El fallo fue notificado al director del INPEC el pasado viernes, en el que el juzgado de menores del circuito lo ordena abstenerse de recibir más condenados y sindicados en el establecimiento por tres meses. Un grupo de internos del patio número tres solicitó el amparo de tutela debido a que ellos consideraban que se estaban violando el derecho a la vida, la dignidad. Bueno, al momento de presentarse la acción de tutela, el establecimiento contaba con 768 internos. Dentro de estos tres meses, el juez además ordena realizar por parte del INPEC entidades u autoridades que tengan que ver con la solución al hacinamiento de la cárcel de Tuluá, ejecutar obras de infraestructura en el acueducto, alcantarillado, batería sanitaria, reparación de techos, redes eléctricas, entre otros. En los reiterados consejos de seguridad le hemos advertido, hemos informado de la situación del aumento constante de ingreso de personas al centro carcelario, el cual iba a colapsar. Mesa a mes hemos venido enviándoles a los señores alcaldes del centro del Valle peticiones, desde hace tal vez tres años atrás, para que coadyuven, porque los detenidos preventivamente deberían estar en un centro de detención preventiva que le correspondería a los alcaldes. Incluso la sentencia del juzgado de menores del circuito ordenal INPEC, que en el término de los 48 días siguientes a la notificación de este fallo, dé cumplimiento a la asignación de las obras de adecuación y remodelación, para lo que el director de la cárcel es enfático en necesitar el apoyo de los municipios. El año pasado el único municipio que nos ayudó fue el municipio de San Pedro, pero los demás municipios, ni Tuluá, apoyó al sistema, y pues la mayoría de los detenidos que tiene Tuluá corresponden a este municipio y los municipios circunvecinos como Andalucía, Bogala Grande, Trujillo, Río Frío y algunos de San Pedro. De acuerdo con el director del centro penitenciario de Tuluá, el sistema colapsó con la nueva legislación. Restringe en la misma ley la concesión de subrogados penales, de beneficios administrativos, de libertades condicionales y la penalización de otras conductas, especialmente a raíz de la entrada de la ley 1453, especialmente en lo que tiene que ver con el consumo, tráfico, puertas, estupefacientes, eso ha hecho que el sistema colapse. Por su parte, el director de la cárcel de Tuluá impugnó la sentencia para la revisión del fallo. Se me corresponde cumplir el fallo, lo que hacemos es comunicarle a la dirección general del INPEC, ya se le comunicó, se le comunicó a la dirección regional del instituto, se le comunica a la procuraduría, a la defensoría del pueblo y se le comunicó al comandante del distrito de policía. Con la de Tuluá, ya son cuatro las cárceles a nivel nacional que no pueden recibir internos tras fallos de juzgados, entre ellas Bogotá, Bucaramanga y Cali. El fallo fue notificado al director del INPEC el pasado viernes, en el que el juzgado de menores del circuito lo ordena a abstenerse de recibir más condenados y sindicados en el establecimiento por tres meses. Un grupo de internos del patio número tres solicitó el amparo de tutela debido a que ellos consideraban que se estaban violando el derecho a la vida, la dignidad. Bueno, al momento de presentarse la acción de tutela, el establecimiento contaba con 768 internos. Dentro de estos tres meses, el juez además ordena realizar por parte del INPEC entidades u autoridades que tengan que ver con la solución al hacinamiento de la cárcel de Tuluá, ejecutar obras de infraestructura en el acueducto, alcantarillado, batería sanitaria, reparación de techos, redes eléctricas, entre otros. En los reiterados consejos de seguridad le hemos advertido, hemos informado de la situación, del aumento constante de ingreso de personas al centro carcelario, el cual iba a colapsar. Mesa a mes hemos venido enviándole a los señores alcaldes del centro del Valle peticiones desde hace tal vez tres años atrás para que coadyuven porque los detenidos preventivamente deberían de estar en un centro de detención preventiva que le correspondería a los alcaldes. Incluso la sentencia del juzgado de menores del circuito ordenal INPEC que en el término de los 48 días siguientes a la notificación de este fallo dé cumplimiento a la asignación de las obras de adecuación y remodelación para lo que el director de la cárcel es enfático en necesitar el apoyo de los municipios. El año pasado el único municipio que nos ayudó fue el municipio de San Pedro pero los demás municipios, ni Tuluá, apoyó al sistema y pues la mayoría de los detenidos que tiene Tuluá corresponden a este municipio y los municipios circunvecinos como Andalucía, Bogala Grande, Trujillo, Río Frío y algunos de San Pedro. De acuerdo con el director del centro penitenciario de Tuluá el sistema colapsó con la nueva legislación. Restringe en la misma ley la concesión de subrogados penales, de beneficios administrativos, de libertades condicionales y la penalización de otras conductas especialmente a raíz de la entrada de la ley 1453 especialmente en lo que tiene que ver con el consumo, tráfico por testupefacientes, eso ha hecho que el sistema colapse. Ahora llega Nora Siervedo ya con su habitual sección aquí entre nos. Adelante Nora. Hola, bienvenidos aquí entre nos. Les recuerdo mi correo nordavecinco arroba hotmail punto com escríbanos y aquí tendrá cabida. Oiga, aquí entre nos. A raíz de una acción de tutela en la ciudad de Tuluá prohibieron la entrada de detenidos a la cárcel, señores. Primero fue Cali, ahora es Tuluá. Ahora esperamos, ¿no? Nosotros esperamos que no nos van a traer todos estos señores a UGA porque sencillamente nosotros ya tenemos bastantes problemas en la cárcel municipal. Así que por favor que se busquen otra cárcel o que se busquen una solución pero que no nos van a traer hacinamiento porque los detenidos de aquí sí que tienen problemas, señores. Cambiemos de tema. Resulta que hablando de cambiar de tema van a hacer cambios de las luminarias aquí en la zona peatonal, los, o sea, la 13 y la 14, ¿no? Señores, ojalá las luminarias que pretenden poner en el ar sean mucho más potentes que las que hay en este momento porque las van a cambiar hasta con los mástiles. Señores, que las pongan potentes, que no nos van a poner esas luminarias que parecen arbolito de Navidad porque necesitamos una zona céntrica muy, muy iluminada para que se ahoga bien hermosa, señores. Y cambiando de tema, aquí entre nos, el Grupo Melodía, mis amigos Fabio, Vicente y José David Cuadro están cumpliendo tres años con el Grupo Melodía. Ellos van a hacer una presentación el próximo fin de semana así que esperamos acompañarlos en el Club de Leones. A ellos un abrazo, que les vaya muy bien y muchísimos, muchísimos éxitos, señores. Oiga, que Caprecon no se va, que sí se va. Lo que sí es cierto es que los funcionarios que habían en Caprecon los quitaron para traer una funcionaria de la ciudad de Cali que no tienen ni idea. En vez de dejar los funcionarios, es que lo van a acabar, permitan que los funcionarios terminen su periodo y que al menos entiendan y atiendan la gente. Una funcionaria de Cali, ¿qué va a poder atender tanta población que tiene Caprecon? Así que Caprecon sigue de mal en peor y no hay nada del propio... O sea, hoy el secretario de Salud no hay nada que hacer hasta que la Supersalud no diga esto se va o se queda, señores. Qué tristeza. Por último, enviarle un saludo a Karina Maso que está esperando bebé. Así que vamos a tener otro sobrino en los canales porque Karina Maso, nuestra querida amiga, está también. Va a ser próximamente mamá para ella. Felicitaciones desde acá, Karina. Le estamos enviando un abrazo y un besote. Yo me despido recordándoles que mi correo es nordavecinco.com. Escríbanos. Y aquí tendrá cabida. Chao, chao. Recuerde que este fin de semana puede verse el resumen semanal de noticias de CNC en el que podrá observar las informaciones más importantes de la ciudad. Hasta aquí la presente emisión. Nos vemos el lunes con más información. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!